El temor al señalamiento público, a quedarse sin sustento, la vergüenza por el fracaso de las relaciones sentimentales, son los principales motivos por los cuales mujeres víctimas de violencia e incluso física no se atreven a interponer denuncias contra sus agresores, manifestó la profesora Tabita Kamal. La educadora, quien en el pasado ha promovido campañas contra la violencia de género, resaltó que también existen mujeres que tras ser víctimas de violencia han logrado empoderarse. Las mujeres a veces que han sido violentadas, ellas empiezan a analizar de que ellas valen mucho y entonces ya la mujer ahora en la actualidad ya se desenvuelve a veces en lo político, en lo social y más que nada hay muchas mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, por eso ellas ahora ya saben a qué instancias acudir. Dorcas Kamal recordó que la violencia doméstica y de género no es exclusiva de hombres hacia la mujer, puede ser viceversa o en contra de infantes, y no es solo física, puede ser verbal, psicológica o económica y en cualesquiera de sus formas debe ser denunciada.